Soy Dios, que soñé, luchando una y otra vez Un horizonte y seguir y decidir Sintiendo que ese es el fin y no rendirme Tan grato por las heridas que la vida me dejó Buscando una salida, sigo con convicción Fedeando para ganar, luchando hasta el final Fedeando para ganar, luchando hasta el final No hay más que derraje, luchando una y otra vez Por un futuro, una luz en la oscura Me enseña a comprender y ver mi destino Sangrando por las heridas que la vida me dejó Buscando una salida, sigo con convicción Fedeando para ganar, luchando hasta el final Fedeando para ganar, luchando hasta el final Fedeando para ganar, luchando hasta el final Quédado para ganar, luchando hasta el final ¡Bildiando para ganar, luchando hasta el final! Muchas gracias.